Anoche un taxista, pues, habituado a andar por las calles y a tener a veces discusiones, recibir insultos, pelear con la clientela, pero este, el susto de su vida se llevó. Y luego, cuando tranquilamente lo tripulaba, que le cae un arbolote encima, y no fue árbol de Navidad, ni el árbol de la vida, sino un árbol que estaba resentido, tal vez húmeda la tierra. Marcos Hipólito tiene el momento en que ocurrió el lugar, y ¿con qué consecuencias para el tripulante del vehículo, Marcos Hipólito? Pues fíjate que un susto tremendo y el daño en el toldo del taxi, pero pues vaya impresión, porque va circulando normal, iba sobre el paseo de la Reforma, pasó la avenida Arquímedes, y justo enfrente del Auditorio Nacional, viene siendo el bosque de Chapultepec, primera sección, que le va cayendo un árbol sobre el toldo. Se trata de Víctor Villarreal, de 35 años de edad, no lo podía creer, eran como las 11 de la noche, pero sí, el árbol recargado sobre el toldo del automóvil, un árbol como de 15 metros de alto, no lo aplastó por completo, pero sí lo dañó, y es que pues ahí en Paseo de la Reforma, en el bosque de Chapultepec, ya hay árboles muy viejos, este se vino abajo, y cayó sobre el toldo de un taxi que iba pasando en dirección hacia el periférico. Este no quiere volver a oír en su vida, mi madre y yo lo plantamos. Oye, Héctor, no se puede prever, o sea, no pueden los jardineros revisar el estado de un árbol y prever estas cosas. No, además va a protestar el taxista diciendo, no que los árboles mueren de pie. Este no, este quiso morir en sus brazos, pero él iba en el coche. Quiso viajar en taxi. ¿Y cubrirá el seguro los daños o el departamento del Distrito Federal? Yo supongo que los dos deben de protegerlo, es algo que él no provocó de ninguna manera, ni se puso en una zona de riesgo, ni nada. Yo creo que los dos, tanto el seguro como el gobierno del DF, debe recibir una indemnización de su parte. La chica electrónica hoy viene en un color melancónico, como su alma. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en la Patinga Siempre con un perro negro Que era su enorme guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de Mucho Dinero Hombre de Mucho Dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mar Era el negro Embravecido Que dio muerte a Don Julián Música Ahí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más bellas Como para ser un altar Y las llevó hasta la tumba Del panteón municipal Ahí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueña No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Ya ves chica electrónica Por eso no hay que meterse Con la gente que tiene perros No, y hay que respetar lo ajeno también Porque imagínate si tienes pareja Y quieres o no tienes Pero te gusta otra Pues hay que respetar Hasta que te toque tu turno A lo mejor después Se separan como este ¿No? Pues hacen cambio Y ya luego ya espera tu turno A que te toque ¡Uy la suerte! Es muy veleidosa ¿no? Sí, caprichosa En esos casos Y como un refrán dice Que del cielo te ha de caer Un par de cosas Permítame por favor ¿La recuerdas esa? Claro, si es aquella que dice Matrimonio y mortaja Del cielo baja Hay que tener paciencia Espera que algo llega Algo cae A veces no es lo que tú quisieras Pero algo cae Y el que nace patamar Del cielo le caen las hojas A veces lo único que cae del cielo Es lluvia con granizo Con que no te caiga el árbol El que sorprendió a un taxista Sí Sin deberla ni temerla Sí Y le destrozó su coche Ojalá que hablábamos aquí De si se lo pagarían El seguro O el distrito federal Fíjate que yo yendo también Un día en el periférico De repente empezó a hacerse mucho tráfico Íbamos a vuelta de rueda Y que empieza a granizar Y que me toca Este al coche de enfrente Que se le cae también un árbol Nada más se dio el trancasote No hombre Yo dije Diosito gracias Porque estaba yo tan cerca Y no me pasó nada No me alegré Pero pues el del carro Yo me quedé esperando A ver si el del carro bajaba O se salía Porque si le cayó encima del toldo Y el coche quedó totalmente aplastado Y no Y estuvimos un buen rato Ahí en espera De que se De que pudiéramos avanzar Porque había mucho tráfico Y no nunca llegó nadie a auxiliarlo Ni lo vi que se bajara del carro Fíjate Nadie Pues a lo mejor era ratuta A lo mejor Se andaba escondiendo Sí Y dijo bueno lo De lo perdido lo que aparezca Pero yo no me expongo Sí dijo Eso chiquito Se tapó su cara Pues sí Solo un delincuente Actúa así ¿No? Sí Sí pero no es raro A mí sí me ha tocado observar En dos ocasiones Que se cayó un árbol Y le cae alguien encima ¿Sí? Sí También un día Por ahí cerca de donde vivo Por cerca de la planta de asfalto Llego al semáforo Y estoy esperando a que me dé el siga Y pasa una camioneta Y pum Se le cae enfrente Así Bueno Yo dije bueno Hasta parece que lo estaba esperando Ya el arbolito estaba así como ladeado Y a la hora que se arranca la camioneta Le cae encima el árbol Y al señor se bajó Afortunadamente él no sufrió grandes daños Porque era una camionetota Y el árbol no era tan grande Pero el del periférico Sí quedó totalmente aplastado Y el árbol no era tan grande